Pero de momento la actualidad nos hace mirar a una materia prima, una commodity al gas, porque ahora mismo está el spot cayendo en el mercado desplomado, intradía hasta un 4%, ahora mismo recortando un 2,33% el gas natural, la referencia en Estados Unidos, ha probado esa zona de los 1,70 dólares, lo que supone un retroceso de más de 61 puntos porcentuales con respecto al último impulso alcista que tuvo esta commodity en el mercado hace no tanto tiempo, porque por el fin del invierno energético, porque ya no vamos a usar las calefacciones, cada vez se va a utilizar menos gas y de momento, según lo que hay en inventarios y lo que tenemos ahora mismo en cartera, hace que los precios se desplomen porque va a haber menos demanda con la oferta todavía en niveles elevados. De momento el NatGash que hay por debajo de la media móvil de los últimos 14 días clave para mantener las próximas tendencias y con el foco puesto en este desplome, Estados Unidos mira a una inflación que puede relajarse a lo largo de las próximas semanas si los precios de la energía dan ese respiro que tanto ansían, entre otros, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense. El objetivo de los vendedores es que haya un retroceso de hasta el 78,6% con pronósticos meteorológicos que para Estados Unidos nos dejan lo que les digo, el fin del invierno, el fin del frío y con ello el uso cada vez menor del gas natural, simplemente utilizado a partir de ahora ya no tanto para la calefacción sino para calentar el agua. Las temperaturas actuales sugieren que la temporada de calefacción en Estados Unidos prácticamente ha terminado y de ahí el desplome en NatGash ahora mismo con un recorte del 2,34% cuando justo antes en la última hora ha llegado a desplomarse sobre la zona de los 4 puntos porcentuales. Esto ahora mismo está sucediendo en el mercado, en un mercado condicionado por lo que también pasa alrededor del mundo por esos colapsos en el puente de Baltimore que todavía lanzan alertas y en este caso sobre la industria automotriz.